Hola a todos, aquí de nuevo Pizion, después de tanto tiempo inactivo, hoy les traigo una nueva sección para el canal, que espero que no los defraude y les guste mucho. En esta ocasión hablaremos sobre el arte de Cliff Chan, ya que es uno de mis ilustradores favoritos de este medio y ha sido bastante popular gracias a todos sus trabajos. Como en Human Target de la línea Vertigo Comics, donde ilustra una historia de espionaje donde veremos principalmente a él como maneja los rasgos espaciales de los personajes que hace en todos los personajes. Hace que tengan un rostro diferente, o sea que otros ilustradores son bastante recurrentes que siempre le ponen la misma cara a todos los personajes de su historia, ya sea que todos tengan el mismo rostro del personaje principal, o que todos parezcan clones, sean o no sean hombres o mujeres. Entre otros trabajos notables está Green Arrow and Black Canary, donde ilustra bastante bien al famoso arquero en un team up con Black Canary. Y principalmente Wonder Woman, que es un cómic donde más fama ha tomado ya que ha mostrado que Wonder Woman es una chica que no necesita un buen cuerpo para que el cómic venda. Además, con los guiones de Brian Azzarello, ustedes que más pueden imaginar, leanlo ustedes mismos y dejen sus conclusiones en la caja de comentarios. Como bonus, mostraré algunos bocetos y arte de portadas de este gran ilustrador. Aquí tenemos algunas portadas como Watchmen, X-Men, Avengers, Superman Unchained, Badgear, entre otros. Bueno amigos, esto ha sido todo, y si les gustó este tipo de videos no olviden dejar su like, marcar favoritos y suscribirse para más contenidos como este. Hasta luego, adiós.